Hace días no sentía nada, no brillabas en mi corazón Ahora siento ya mi vida acaba, tú regresas yo tengo otro amor Hace días no sentía nada No brillabas en mi corazón Ahora siento ya mi vida acaba, tú regresas yo tengo otro amor Ya no pidas cariño, mi corazón está lleno, tan lleno de ti Sabes que caería en tus besos de miel Si tu vida es mi vida Ay, 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 ¿qué será de mí? Tu calor no se ha marchado Ay, 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 ay Y me embriaguen tus besos y tu pasión Amor Ya no pidas cariño, mi corazón está lleno, tan lleno de ti Sabes que caería en tus besos de miel Si tu vida es mi vida Si tu vida es mi vida Ay, 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 ¿qué será de mí? Tu calor no se ha marchado Ay, 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 ay Y me embriaguen tus besos y tu pasión Amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay dueño Ay, 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 ay Horizon Ay, 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 ¿qué será de mí? Tu calor no se ha marchado Ay, 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 ay Y me entrego en tus besos y tu pasión Amor 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 Gracias por ver el video